Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos listos con todos los detalles del pronóstico del tiempo y continúan estos cambios importantes en el termómetro. ¿Qué les parece si comenzamos con nuestros vecinos de la región noreste? Podemos ver cómo marcan los 4 grados para Saltillo, 6 grados para Doctor Arroyo, 9 para Sabinas Hidalgo, Allende, Ciudad Victoria y bueno, parcialmente entre los 4 y 14 grados para nuestros vecinos de la región noreste. Continúan estos cambios importantes en el termómetro y comenzamos con el día de mañana porque podemos ver cómo tendremos una mínima de 5 grados, un día muy frío y una máxima de 17, pero eso sí, condiciones de cielo completamente despejado. Estos cambios importantes lo habíamos platicado desde días anteriores, es por el paso del frente frío número 41, serán días muy fríos, pero eso sí, muy despejados, así es que hay que prepararnos muy bien y sobre todo abrigar a los chiquitines. Podemos ver que para el día jueves tenemos una mínima de 5 grados, máxima de 17, condiciones de cielo completamente despejado para toda la semana. Día viernes mínima de 8 grados, máxima estimándose alrededor de los 21 grados, posteriormente también para el día sábado. Día domingo tendremos una máxima de 27 grados, pero continúa el termómetro en bajos, un termómetro frío. Podemos ver que el causante es el frente frío número 41, que va a estar provocando rachas de viento entre los 70 y 80 kilómetros por hora, sobre todo va a estar afectando en las costas de Tamaulipas y Veracruz, así es que hay que estar muy al pendiente. También hay probabilidad de lluvia en algunas partes del territorio mexicano. Y bueno, todos estos cambios es por este frente frío, hay que prepararnos muy bien por estos días muy fríos, no guarde su abrigo porque esta semana va a ser fría. Muy bien, yo continúo con el total de luz solar, que será de 11 horas con 32 minutos, la puesta a las 6 de la tarde con 40, y por último me despido con la siguiente fase lunar, que será cuarto creciente, lunes 2 de marzo a las 13 horas con 57 minutos. Y hasta aquí mi detalle con el pronóstico del tiempo, yo soy Paola Tanguma y nos podemos seguir en las redes sociales. Gracias.